Así celebraron ellos el Día Mundial del Agua, haciendo conciencia de que se debe cuidar. Son los alumnos del Instituto Helen Keller, quienes resultaron ganadores en la categoría de Jardín de Niños, en el Certamen del Cuidado del Agua, organizado por Agua y Drenaje de Monterrey. Fueron premiados por el gobernador del estado, Rodrigo Medina de la Cruz, junto a los ganadores de las categorías de primaria y secundaria, durante la celebración del Día Mundial del Agua en el Parque Fundidora. A nivel preescolar, se realiza un concurso de canto y actuación. A nivel primaria, se realiza una historieta y en secundaria, una campaña para cuidar el agua. Medina de la Cruz destacó la importancia de crear conciencia sobre el cuidado del agua y a la vez de garantizar el abasto con proyectos como el Monterrey 6. Si no hacemos un esfuerzo por cuidarla, primero, y segundo, por abastecer o por traer de nuevas fuentes el abasto suficiente para el consumo humano, para nuestras familias, para la industria, se nos va a acabar. La directora de Comunicación y Cuidado del Agua de la Paraestatal, Elizabeth Cerda, destacó que se ha logrado reducir el consumo de líquido. En los últimos 10 años, ha aumentado un 37% la cantidad de usuarios de agua y drenaje de Monterrey. Este incremento lo pueden ver ustedes en los cientos de miles de viviendas que se han edificado en los municipios conurbados. Gracias a los esfuerzos de agua y drenaje de Monterrey, y por eficientar mejor su infraestructura operativa y administrativa, reducir las fugas y la participación social de la población, sobre el buen uso de este recurso, el suministro del agua en este mismo periodo solo ha aumentado un 19%. Aún y con el aumento de usuarios, los nevolaneses hemos aprendido a utilizar con cuidado el agua, a no desperdiciarla, y se refleja en el hecho de que en los últimos 10 años el consumo promedio de cada familia, que era de 20 metros, hoy es 16. Este año participaron 5.800 escuelas de todo el estado, 18.797 maestros asesoraron, dirigieron y encauzaron los trabajos, y 257.735 alumnos participaron. Imágenes de Hernán Rojas, en Radio y Televisión de Nuevo León, Roberto Uriel Torres.